Ese, solo los que irán, garfean los controles, no mienten Adicto al dolor, me volví desde el día en que te fuiste Adicto al dolor, me volví desde el día en que no volví, sé Tu compañía me salvaba de problemas mentales, estaba pasando los días y tales Pasando llantos, madrugadas y crisis mentales, pensando en ti No le mermaba antes, le subo, no me digan a usted nunca subo Solo los dos, fumando uno, antes éramos dos, ya no queda ni el humo Éramos dos, ya no queda ninguno Y yo más me consumo Yo sé que no soy el mejor Pasa el tiempo y pronto no es hoy Yo sé que no soy el mejor Pasa el tiempo y pronto no es hoy Pasa el tiempo y más me consumo El tiempo pesa y en mi tristeza me hundo Ese es mi mundo, hasta yo mismo me confundo En ese mundo moribundo Adicto al dolor, me volví desde el día en que te fuiste Adicto al dolor, me volví desde el día en que no volví, sé Adicto al dolor, me volví desde el día en que no volví, sé Adicto al dolor, me volví desde el día en que no volví, sé Adicto al dolor, me volví desde el día en que no volví, sé Adicto al dolor, me 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 volví, sé